¿Qué es la Asociación Líder en Materia de Responsabilidad Social Empresarial en España y también en América Latina? Tuvo el honor y el privilegio de organizar en España por primera vez los premios europeos de RSE coordinados por la Comisión Europea. En España la convocatoria se realizó en el mes de enero. La convocatoria contó con la alianza de nuestra asociación y la Cámara de Comercio de Madrid y el Club Asturiano de la Calidad. Durante el periodo de convocatoria se recibieron 63 candidaturas de diversas empresas de diversos tamaños y sectores. Muy interesante para nuestro país, se recibieron un 38% de las candidaturas procedentes de la categoría Creación de Empleo y Empleabilidad, lo cual demuestra el creciente interés de las empresas por involucrarse en esta área de tanta importancia social y económica. En particular me gustaría destacar el trabajo que realizaron los distintos comités de expertos en las distintas categorías de los premios, Creación de Empleo y Empleabilidad, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, Transparencia para Lograr Confianza y Sociedades Integradoras. Los ganadores se anunciaron el día 16 de abril en el marco del Foro Internacional de Foretica CSR Spain 2013 y ha tenido una muy buena acogida el premio y las empresas ganadoras. El proyecto de Shafruit está vinculado a la UDL, que es la Universidad de Lleida, el Parque Tecnológico y Agroalimentario de Gardeñ, que es el que hace toda la experimentación y todo lo que es la tecnología para llevarlo a cabo y aparte de esto hay otros integrantes del mismo sector. Esto está enfocado más que nada sobre todo a reducir en lo máximo posible y que el agricultor tenga todos los instrumentos más eficaces a su alcance para conseguir reducir al máximo todos los residuos sanitarios que creemos que es lo más importante que no tiene que llegar nunca al consumidor. Sobre todo con un programa informatizado que está en una página web que es DosaFruit, puedes entrar a través de esa página web, puedes poner todas las indicaciones que tiene tanto de frondosidad como de anchura de árboles, como de espacio entre árboles. Si lo coges todo y lo aglutinas en un espacio que te lo calcula él ya directamente, puedes tener una orientación mucho más fiable de cómo reducir el consumo, cómo reducir la aportación de litros de agua por hectárea y, aparte de eso, una reducción del costo económico, por supuesto. Este proyecto lo hemos desarrollado con empresas como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, el Instituto para la Qualidad Turística de España, la compañía Biser, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación para la Supresión de Barreras para Discapacitados. En este sentido, lo que estamos desarrollando es un asistente virtual que permite interactuar, en este caso con una persona sorda, y compartir información que le permita, por ejemplo, utilizar las redes de transporte, obtener información en un museo, o poder moverse en un hotel obteniendo la información que necesita para poder interactuar en todos estos sitios. También tiene un beneficio directo para la empresa. En este sentido, también podemos resaltar que Indra tiene productos o vende productos que dan servicio al ciudadano, como puede ser una máquina de ticketing en un metro. Con este ejemplo, la posibilidad de incorporar tecnologías de este tipo, también están permitiendo mejorar nuestros productos, darles un valor añadido que no tienen otros productos, y por lo tanto también están ayudando al desarrollo de los productos de la propia compañía. Las iniciativas ganadoras en España de los premios europeos de RCE tienen un alto contenido de innovación social. Tanto Indra como Fruits Deponent demuestran que la innovación social está claramente integrada en sus organizaciones, ya que se involucra en distintas áreas del negocio, no solo las tradicionales de comunicación y RCE, pero también marketing y desarrollo de producto. La innovación social que estamos presenciando en España nos demuestra la posibilidad de crear valor, no solo al interior de la empresa, sino también a lo largo de la sociedad y de la cadena de valor de estas empresas. Este es un elemento esencial que debe mantenerse y fomentarse en España, en particular en el actual contexto económico.